Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por el título, os traigo un haul, unas compritas que he realizado en Primor y en Kiehl's. Así que nada, si os apetece saber qué cosita he comprado en Primor y en Kiehl's, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Otra cosita, si os gusta el look, he hecho dos looks con la paletita nueva de Urban Decay. Así que si os apetece ver cómo se ha realizado y lo que opino de esta paleta, tenéis un vídeo en el canal. Os lo dejo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, y vamos a comenzar con las compritas de Primor. Lo primero que he comprado en Primor ha sido las ampollas Matiden, que son un básico en mi cuidado facial diario. Estas son las de Proteos Hidra Plus, hidratación intensa. Como sabéis, este trae 10 ampollas. Cada ampolla tiene un uso de dos aplicaciones. A ver cómo lo puedo enseñar. Trae todas estas ampollitas, 10 ampollitas, con sus pipetas. Y aparte, dentro de la caja también viene este cacharrito, que sirve para romper las ampollitas, porque son de cristal. Y esto es para apoyarlo. Y luego trae también dos taponcitos, para aprovechar la ampollita dos veces y que no se oxide con el síndole de oxígeno en la boquilla. Así que chicas, estas ampollitas son para mí un básico. Es verdad que solamente he utilizado las verdes. Hay otras variantes para distintas necesidades. Yo suelo utilizar muchísimo estas. La utilizo, descanso un mesecito o así. Y cuando veo la piel otra vez seca, tirante, que le hace falta un poquito de hidratación extra, que le hace falta luminosidad, pues recurro a ella. Y me van fenomenal. Así que es un productito que os lo recomiendo porque para mí es un básico. Más cositas que he comprado en Primor. He comprado de la marca Better. Estas pestañitas postizas. Estas concretamente son las número 234 Extra Long. A mí estas me gustan muchísimo, me gustan muchísimo. Van genial. No son las que llevo aplicadas ahora, ¿vale? Estas son así de Aliexpress, son así muy duras y muy tiesas. Estas no son estas. Estas son mucho más blanditas porque lo que es el hilito que la une a todas es muy finito. El pegamento es una pasada. Pega súper rápido las pestañitas. Son muy flexibles. Que también facilitan mucho la aplicación de las pestañitas postizas. Estas me gustan muchísimo. Estas son las cuartas o quinta cajitas que uso. Yo solamente me suelo poner las pestañitas postizas pues para hacer vídeos o para un día muy especial que tenga que salir y me pongo una pestañita postizas. Y normalmente con mi máscara de pestañas voy diariamente. ¿Veis? Aquí lo trae lo que es la pestañita y su pegamento. El pegamento es muy pequeñito. A ver si lo puedo sacar para enseñároslo. Pero es una pasada. Me encanta. A ver dónde está. Aquí. Mirad, es pequeñito. Pero esto la verdad que es uno de los pegamentos que más me gusta para aplicarme las pestañitas y es súper cómodo. Estas por ejemplo, estas pestañitas son de otra marca, son de Aliexpress, pero la he pegado con este pegamento y va genial. Me gusta muchísimo porque seca muy rápido. Otra cosita que también he comprado ha sido esta mascarilla. Que dice que trae alga y ácido hialurónico. Es de la marca IDC Institute. Yo la verdad que nunca la he probado, no sé cómo funcionará. Es una de estas mascarillas que tiene como una especie de telita que te la aplica, te la deja un tiempecito y luego te la retira. No sé qué tal funcionará porque como he comentado nunca la he probado. Pero bueno, tenía ganas de aplicarme una mascarillita y esta me pareció atractiva porque tiene ácido hialurónico, alga y demás. Así que ya os comentaré en productos acabados qué tal me ha parecido esta mascarilla. Pero bueno, tiene buena pinta, ¿no? Bueno, como estáis observando, tengo bastante raíz porque estoy en ese proceso de dejarme mi color. No sé lo que aguantaré, pero mirad, ya tengo bastante raíz. Pero como todavía y me estoy cortando, la manera que quiero, que pretendo, no sé si al final llegaré a buen término o no, es ir cortándome el pelo y dejándome que me crezca. No tenidme estos rubios porque si no me voy a ver demasiado oscura de pronto. Así que estoy optando por eso, por dejarme mi raíz, que se vea mi raíz, y el resto de pelo pues me lo voy cortando según lo vea yo o las necesidades que tenga, si tengo las puntitas abiertas o no. Pero mientras tanto, para que este pelo no se ponga amarillo pollo, pues sigo utilizando los champú violeta. Este es de la marca L'Oreal del Vive, color vive, champú violeta, matizador, antiefecto, anaranjado. Esta marca no la he probado nunca, he probado champú L'Oreal del Vive, pero no el violeta, así que a ver qué tal funciona para este pelito que se suele poner un poquito naranjita. Trae 200ml y ya os comentaré qué tal. Otra cosita que también me he comprado en Primor ha sido este desodorante, imagínense. Sí, es un desodorante íntimo que respeta tu pH neutro, la sensación de frescor, de limpieza. ¿Qué dice? Vamos a ver lo que dice. Dice spray íntimo desodorante, 24 horas de protección contra el olor, suave para uso diario, clínicamente testado, respeta el pH íntimo con tecnología Odor Block. Este, chicas, es la primera vez que lo compro, así que ya os comentaré el producto acabado, qué tal. Ya lo he utilizado un poquito y la verdad que tiene una sensación de mucho frescor, con mucha limpieza, como recién salía de la ducha. Así que me está gustando, la verdad me está gustando este desodorante íntimo. Y esta cosita que también me he comprado ha sido este champú en seco de Batiste. Este, pero este es especial porque es un champú en seco con un toque de color para rubia. Como tengo lo que es la raíz oscurita, pues muchas veces cuando tengo el pelo un poquito más feo, pues me lo aplico aquí, a la vez que me da volumen, me da sensación de que está un poquito más limpio, pues también me aporta como un colorcito, no un amarillo o así, no un rubio rubio, pero un poquito, como un castañito, una cosa muy sutil, muy sutil. No creáis que de pronto te cubre lo que es la raíz. Así que no está mal, lo existe y lo he probado más veces. Y yo os digo que se me queda aquí un pelín, pelín más clarito, pero muy sutil. Y me gusta, me gusta la sensación, el efecto y genial. Y como regalito pues traía una muestrecita de este perfume Alive. Las siguientes compritas que os voy a mostrar son de la firma Kills. Yo de Kills he probado muy poquitos productos, el que sí he probado, el que todos conocemos, que es el contorno tan famoso de aguacate de Kills. Que la verdad que va muy bien, hidrata mucho, es espesito, te deja esta zona muy bien hidratada. Yo es que ya tenía, llevamos unos días con esta zona como súper seca, entre frío, la mascarilla, súper irritada, escamosa. Así que me acordé de este contorno de ojos que hace tiempo que lo probé. Ya es una pasada. Tiene un ligero perfume, muy agradable, es así. De aguacate. Y a mí me gusta mucho. Yo he utilizado otros que venden en Maquillalia, que también os lo he enseñado otras veces, que también es de aguacate. Y es muy, muy similar. Este es a mejor, es un poquito más espeso. Los dos contornos me gustan mucho, pero este me gusta un poquito más. Porque te deja la sensación de mucha confort, muy confortable, muy agradable. Este contorno merece mucho la pena. Y había una promoción en Kills y por, creo que fueron 20 o 20 y tantos euros, también te llevaba para probar la crema ultra facial, hidratante. Y va genial. Me la aplico. Mira, le queda muy poquita porque es una muestra pequeñita y la está probando. Mira, también pedí una muestrecita de la misma crema. Y en cuanto se acabe, pues estoy segura que en cuanto vea una ofertilla y demás, pues me la compro porque me levanto con la piel como muy luminosa. La frente no brillante, sino como luz. No sé, se absorbe muy rapidito, no es nada pesada. Pero me noto que la frente amanece como muy, con mucha luminosidad. Me gusta mucho. Tampoco tiene olor así muy fuerte. No, esto no huele a nada. Y la verdad que me está gustando, me está sorprendiendo porque es una cremita que es ligerita, pero que me da como mucha luminosidad. Así que es otro productito, que este sí es un descubrimiento y me está gustando mucho. Así que ya os comentaré un poquito más cuando la finalice con ella y demás. Es un productito acabado. ¿Qué tal mi opinión? Y con la compra de este contorno y de la crema facial, pues te daba la oportunidad de probar tres productos de la firma, de la marca. Ya os he enseñado la cremita. Y luego este serum, que tampoco lo he probado nunca. Y este otro serum o cremita para la noche, en tipo como oleoso, como en aceite. Así que los probaré a ver qué tal, si me gustan. Y si me gustan, pues veo que están bien de precio, pues lo adquiriré. Y nada más, chicas y chicos, hasta aquí mis compritas en Primor y en Kill. Espero que os gusten, que os sirvan de ayuda. Cualquier preguntita, duda que tengáis, me lo dejáis por aquí, por comentarios. Y lo que siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, si os ha servido de ayuda, si os ha entretenido, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando. Ven, ven. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, el look lo tenéis también ya. ¡Chao!